Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso a un nuevo análisis de personajes Hoy estamos aquí para hacer el análisis del nuevo Neji, cabeza de... ¿cabéis que digo cabeza de cartel? Si es que soy imbécil, sin más, el nuevo personaje de Super Impact que podremos farmear la semana que viene en cuanto entre a la versión global Y habéis visto algún equipito que solo puede hacer en menos de 50 turnos sin utilizar a Hinata Si que es cierto que no son equipos los más free to play del mundo, pero bueno, es lo que hay, hay que darlo a cambio Ya sabéis que la dificultad de los menos de 50 turnos, pues tiene sus Super Impact que es viable y tiene sus Super Impact que... ¡Uff! ¡Ojo, cuidado! Pero bueno, espero que tengamos todas las unidades suficientes para hacer los menos de 50 turnos Y si no, pues siempre podemos recurrir al multiplayer y si no, pues siempre podemos recurrir a, yo que sé, a magia negra Así que, ¡vamos al lío! ¡Vamos a empezar! Vamos a hacer el análisis de este Neji que la verdad, pinta muy bien Después del Sasuke no había ningún... Me refiero al Sasuke Super Impact, el Sasuke del Kirin No ha habido ningún Super Impact hasta la fecha que dijera, esta carta es meta, esta carta se va a empezar a jugar Pues esta carta se va a empezar a jugar, esta carta es muy buena, ¿vale? Muy pero que muy buena Obviamente, podríamos decir que tiene sustitutos bastante decentes Pero ya os digo que... No sé, para ser free to play de nuevo hay ciertas cartas que parece que se le van un poco de las manos Y yo que me alegro, ¿eh? Sabéis que soy muy fan de Neji, así que yo que me alegro Empezamos como siempre con el arte, tenemos aquí el arte de 6 estrellas, la versión PVE, la que conseguimos simplemente haciendo el evento Luego tendríamos que hacer la Waken para pasarlo a 6,5 estrellas Y he de decir que, bueno, sabéis que Neji es un personaje que me flipa, pero como siempre, pues no es muy espectacular Aún así, este arte no es que me guste mucho, pero el de 6,5 estrellas que veremos un poquito más adelante Aunque, bueno, lo estáis viendo en la pantalla del juego, pues sí que me gusta bastante más Pero bueno, simplón, ¿no? Simplón, no se le puede pedir, supongo, muchísimo más a Neji No hace invocaciones chulas, no hace ataques muy llamativos Aunque, bueno, me gustaría ver un Neji tal y como tenemos el de Neji este Es que no va a salir el nombre Hay un Neji Genin, el skill este que todo el mundo odia Que sale haciendo el Kaiten Pues me gustaría un buen Neji que saliese haciendo el Kaiten en la carta Un Neji de Blazing Festival, por ejemplo, que saliese, pues bueno, yo creo que podría estar bastante, bastante chulo Así que ya veremos en el futuro De momento, pues ya os digo, este me parece un poquito soso No me disgusta, pero es un poquito soso Pasamos directamente con las estadísticas No sin antes mencionar que es del elemento Bravery Que bueno, el problema del elemento Bravery o lo malo o lo... No sé, realmente tampoco es que sea un problema Es que tiene dos, tres cartas ya en el PvP que la vas a utilizar sí o sí En el caso de que guste en la velocidad y demás Pero, no sé, esta se podría usar perfectamente Ya os digo, es que me parece muy, pero que muy buena No sé si priorizarías utilizar sus Jutsus antes que los de los otros Porque lo dudo Pero bueno, no sé, está bastante guay En fin, pasamos con las estadísticas Que serían después de haberle hecho Limit Break Gente, recordadlo, esta carta tiene Limit Break Así que serían de 2308 de ataque De vida, perdón Y 2308 de... Y 2304, perdón De ataque Perdonadme que estoy un poquito bugueado Porque no me quiero equivocar Y ya sabéis que cuando hay personajes que tienen Su versión de PvE y su versión de PvP Pues suele haber algún que otro error Más del que me gustaría Pasamos con el rango Que es de rango medio Y el coste es de 100 a 50 Field skill reduce la probabilidad de esquivar Entre un 15 y un 20 Esto está muy guay Esto me gusta Creo que ya lo vimos en otras cartas Aunque bueno, ya sabéis que tengo una memoria muy mala Y que es posible que no me acuerde de cuáles Por no decir que no me acuerdo de cuáles Pero juraría que ya hay alguna field skill del estilo Y es muy interesante Porque si tú te estás enfrentando a un rival Que tiene, yo que sé, dos dupes Por ejemplo, el propio Madara skill este Que tiene un 40% Si no recuerdo mal De probabilidad de esquivar Pues bueno, pones a este al lado Y ya solo tiene un 20 No está nada mal Me gusta mucho Así que puede ser un buen counter De esos equipos De esas unidades Que son un poquito más guarrillas De que no te permiten pegarles prácticamente Luego pasaríamos con la body skill Reduce la probabilidad de que nos hayan el chakra En un 25% Esto es algo muy bueno Teniendo en cuenta, bueno De ciertas unidades Sí que es cierto que las dos unidades más meta Que son Naruto y Sasuke No sellan el chakra Pero alguna hay que sí Y de nuevo, dentro de poco Se vendrá el limit break Del Itachi Body Este de PvP Yo creo que se va a empezar a jugar Y bueno Esta body skill puede venirnos bastante bien Contra esa unidad Y bueno, no solo contra ella Contra todas las que sellan el chakra Muy interesante Pasamos con el Jutsu Por 4 de chakra Y haciendo 9 hits Hace por 4,2 de ataque A un enemigo Ignora las instituciones Y tiene un 60% de probabilidad De sellar el Jutsu Durante 3 turnos Os voy a enseñar el Jutsu A ver si lo encuentro por aquí Porque este obviamente No lo podemos ver Porque ya sabéis Como funciona el El sistema Por así decir Del Blazing Y es que solo nos dejan ver Por algún motivo La carta de De 6 estrellas Así que Voy a enseñaros un segundo El El ataque No está nada mal De verdad No está nada mal De nuevo Es una carta Es un ataque Es un ataque Que se va a repetir Mucho muchas veces Es un Neji Pues va a hacer Lo poco que puede hacer Neji Que son los puntos chakra Y un poquito más El Kaiten también Que lo veremos Un poquito más adelante Pero es que es lo que hay Supongo que a Neji No le podemos pedir más cosas Pero bueno Hace 9 hits Esto es lo que creo Que puede ser distinto Porque sinceramente Los he tenido que contar A oído Así que es posible Que esté equivocado en esto Y hace por 4,2 Ataque a un enemigo Ignora las instituciones Y tiene un 60% De Seiyar Yutsu Durante 3 turnos No está mal De verdad No está nada Nada mal Y pasamos con la ultimate Que hace por 10 puertos de ataque A un enemigo Empuja Y hace en lugar De 10 puertos de ataque Haría un 14,7 En el caso De que el enemigo Tenga el ataque bajado Que bueno Esto siempre podemos Buscar la sinergia Y podemos utilizarlo Así que bastante nice Luego veremos la animación De esta ultimate Porque obviamente Es la misma Que en su versión De 6,5 estrellas Luego nos pasamos Con los dupes De la carta PV Insisto La que vamos a utilizar Para eventos PVE El primero Reduce la probabilidad De ser sellado En un 15% Y es exactamente igual Que el segundo Hacemos un total De un 30% Luego reduciría La probabilidad De que selle Nuestro chakra En otro 15% Y reduce la probabilidad De que nos seamos Inmovilizados En un 15% Y por último El dupe que más me gusta Porque este dupe A mi No se Me mola mucho Simplemente con atacar Tenemos un 10% Así que es cierto Que la probabilidad Es muy baja De bajar el ataque Del rival Pero simplemente con atacar Este personaje Puede estar Permapegando básicos Dejando Dejarlo al rango De los enemigos Simplemente básico 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 Va a acabar bajando El ataque de los rivales Y si encima Pues obviamente Con cada Contra attack No Con cada Follow up attack Pues también va a seguir Bajando el ataque Pues obviamente No se A mi me gusta mucho Esta pasiva De verdad que Bueno pasiva Este dupe Me encanta Y obviamente Lo vamos a tener todos Porque es un personaje Free to play Es totalmente farmeable Así que ni tan mal Nos pasamos con las sink skills Tenemos sink skills Tanto con hoja Como con la alianza de shinobi Pero en el caso De que se activen Pues solo vamos a activar Que reduciría el daño wisdom Recibido en un 15% Bastante nice Y sink skills con con hoja Que reduce el daño bravery Recibido en otro 15% Que esto también está Bastante interesante Nos pasamos ahora Con las estadísticas De pvp De esta carta Que repito No es la que utilizaremos En los eventos pvp Sino que antes habrá que hacerle Blazing awaken Pero como siempre Os las menciono Que serían de 38.452 de vida 3.626 de ataque Y 332 de velocidad Insisto No es la que vamos a utilizar Luego los juptus Se verían en parte Nerfeados Bueno en parte Si en parte Tendríamos Nerfeados en los juptus Pasamos de un 4.2 Portoataque A un 3.8 Y en lugar de 3 turnos En lugar de 3 turnos Que se pasarían a 3 segundos Se han pasado a 2 segundos Y luego la ultimate Haría por 9 Portoataque enemigo Y en el caso De que tengan el ataque bajado 10.5 Portoataque A un enemigo Ya sabéis que no es lo importante Y ahora nos vamos Si que si Con lo que es lo importante Que es la carta De 6.5 estrellas La carta que está destinada A pvp Y para lo que está hecho Los super impacts Al fin y al cabo Si que es cierto Que desde que los impacts Se convirtieron en super impacts Hay relativas pocas cartas Que sean viables También en pvp Hay algunas que si lo son Pero la mayoría de ellas No creo que estén Muy orientadas a pvp La verdad Se han centrado Quizá demasiado En hacer buenas cartas de pvp Y ahora si Muchas veces no le sale Pero no se centran En hacer buenas cartas de pvp Y esto es algo Que quizá podamos echar De menos de los anteriores impacts Que no estaban Obviamente centrados A hacer cartas De 6.5 estrellas Pero bueno No me enrollo con esto Y empezamos como siempre Con el arte Que me gusta Ya os he dicho anteriormente Que me gusta más Este arte de 6.5 estrellas Que el de 6 Que tampoco De nuevo insisto Es la gran cosa Pero está guay Me gusta bastante Pasamos directamente Con las stats Que serían las siguientes 2.120 de vida Perdón Y 2.098 de ataque Rango y todo lo demás Es exactamente igual Field skill Body skill Lo mismo Y nos pasamos directamente Con los jutsus Que hace por 3.2 Porto ataque A todos los enemigos Y tiene un 40% de prioridad De sellar jutsu Dos turnos Y empuja Y por otro lado Con otro Por 8 de chakra Con la ultimate Hace un por 10 Porto ataque A un enemigo Ignora sustituciones Reducciones de daño Y empuja Pero nos pasamos directamente Con lo que nos interesa Que son los dupes Porque los dupes De esta carta de PvP Son muy Pero que muy Pero que muy buenos Tenemos el primer dupe Que reduce la probabilidad De ser inmovilizado En un 20% Y un dupe Que reduce la probabilidad De ser sellado En otro 20% Muy pero que muy Interesantes Ya de por si Los dos están bastante nice Pero es que este Tiene una ayudita Aquí abajo Y es que con este último dupe Tenemos un 70% Que obviamente este es un 50% Este es un 20% Un total de un 70% De probabilidad De no ser inmovilizado En una carta free to play Y cuánta probabilidad Tiene de stunear el Soska Creo que un 60% Así que no va a ser inmovilizado Por el Soska Que sabéis que es una carta Muy meta Y cuando digo Soska Me refiero a Sasuke Ya sabéis Los memes Muy fuerte Muy pero que muy fuerte Aparte vamos a tener Estos dos dupes Que van a hacer Que nuestros ratios De aplicar efectos de estado Con Jutsus Ultimate Aumenten en un 20% Nada nada mal Y ahora que Pues vamos a ver Que es lo que hacen Dichos efectos alterados Porque pintan Muy pero que muy bien Primero hablemos De las estadísticas Que serán de 40.340 de vida 3.296 de ataque Y 340 de velocidad No destacan vida No destacan ataque No destacan velocidad No destacan nada Son estadísticas medianas En prácticamente Todas las estadísticas Pero los Jutsus Son muy buenos Tenemos un Jutsu Que hace por 5,6 de ataque A todos los enemigos Y tiene un 50% Que va a pasar a 70 Con estos dos dupes Que mencionábamos anteriormente De bajar la velocidad Y o sellar Jutsu Durante 3 segundos Y además Empuja Muy pero que muy Bueno De verdad Un 70% De bajar la velocidad 3 segundos Y de sellar el Jutsu 3 segundos Es muy Insisto Muy bueno En serio Muy pero que muy bueno Para ser una carta Free to play Es lo equivalente Al Al Sasuke Kirin Pero con los sellados De verdad que es muy bueno Y luego Bueno vamos a ver La animación Aunque la habíamos visto Bueno Lo habré cortado Vamos a ver La animación del Jutsu Es un Kiten Si es que le da por cargar Al juego Estaría bastante nice Vamos tú puedes Perfecto El área es muy grande Es que es un sellado Es literalmente El área Del Sasuke O sea del Sasuke Si del Sasuke Final Valley V2 Es en área Y también sella Obviamente no tenemos El añadido De que estunea también Porque si no sella No es locura Pero baja velocidad Es que es muy bueno De verdad Es muy bueno Y por último Con la ultimate Haciendo 8 por 8 chakra Haciendo 12 hits Hace por 13 Hace un enemigo Y con las instrucciones Y tiene un 70% De probabilidad De sellar su chakra Durante 6 turnos Además lo reduciría en 2 Y empujaría Vamos a ver la animación Porque es lo más parecido A Dragon Ball Que veremos en este En este juego Vamos a verlo Está muy guay Está muy guay Esta animación Si que me ha gustado bastante Y el Kaiten también Obviamente no desmerece A un buen Kaiten Porque mola bastante Así que nada gente El análisis Aquí concluye De verdad que es una carta Que me flipa O sea Free to play Es lo mejor Que hemos sacado En los últimos Es que yo diría que Desde que salió El Sasuke Kirin No ha habido ningún Super Impact a su nivel Y este lo está Este lo está Sabéis que ahora mismo Estaban saliendo muchas cartas Que se están protegiendo Mucho contra el Stull Y lo estamos viendo Precisamente en este Neji Que tenemos aquí Defensa contra dicho Stun Un 70% Muy pero que muy buena Defensa Incluso los mejores Stun Que son del 90 Ya solo van a tener Un 20% de probabilidad De Stunearte Es una auténtica barbaridad Así que No sé gente Muy bueno Muy pero que muy bueno Recomiendo su farmeo Ya veremos si el evento Es complicado o no Insisto Yo ya he visto algún equipito Que para mi Ya es viable Pero obviamente No para todo el mundo Lo va a ser Así que lo veremos Más adelante Nada más gente Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Os recomiendo Encarecidamente Farmer este Neji Porque tiene una pinta Increíble Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego ¡Suscríbete al canal!